En el folclore específicamente siempre está como oculto, parecería que no existe la gente y nos divertimos un poco haciéndolo, pero también nos gusta recordarle a la gente que somos parte de este país. Fui a verlos y dije, wow, yo quiero estar ahí. No sé cómo le voy a hacer, pero quiero estar ahí. No sé cómo voy a maquillar, no sé cómo voy a andar en tacones, no lo sé, pero quiero estar ahí. Festejar nuestra diversidad y nuestra plenitud sexual con la danza es una maravilla, es un regalo muy importante. ¡Eloy, ¡Eloy, Eloy! ¡Eloy, vamos!